Viva Aerobus lanzó una ruta Cancún-Santiago de Cuba, convirtiéndose en la primera aerolínea de ultra bajo costo de México, en valor de una ruta regular a ese destino. La compañía informó que la apertura de la nueva ruta fue resultado de su compromiso por fortalecer la conectividad del Caribe a precios bajos y mediante conexiones entre destinos estratégicos. La nueva ruta regular iniciará el 26 de marzo y ofrecerá un vuelo semanal cada jueves, además de que será operada con aeronaves Airbus A320, con capacidad para transportar a 186 pasajeros aviones que forman parte de la flota más joven de México, con una edad promedio de 3.25 años. La empresa recordó que actualmente ya cuenta con 24 rutas en Cancún para ofrecer diversidad de vuelos a sus usuarios nacionales e internacionales.